1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pues bueno, con esta canción puede empezar la fiesta Si no, ya ha empezado Sí, 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 la fiesta, la fiesta, la fiesta Pues bueno, nos ponemos a bailar Tenemos que bailar con la música fuerte Tenemos que bailar y pegarnos un bailoteo Porque aquí en la pista, aquí en la pista Están las mujeres más calientes del mundo Sí, sí, están bailando Y si no bailan las pones tú a bailar con tu bailoteo Todos a la pista, todos a la pista a bailar Pues bueno, esta canción se llama Rubias Sí, 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 hay que darle algún nombre a la canción Al tema, pues bueno Esta canción se llama Rubias Sí, 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 y especialmente Porque, porque son guapísimas Se trata esta canción De las Rubias Latinas Sí, sí, las Rubias Latinas Que son tan guapas Y menudas chichis tienen Menudas chichis tienen Las Rubias Latinas Sí, sí, menudas chichis tienen Y buenos colores en la cara Buenos colores en la cara Y un pelo que encanta Rubio, rubio, rubio Sí, sí, estas latinas rubias Estas latinas rubias Me encantan un montón Sí, 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 y le vamos a poner marcha a esta canción ¿Por qué, por qué son tan guapas? Explícadmelo Pues bueno, con este bailoteo Con este bailoteo nos ponemos a bailar Y vamos a hablar de Rubias Latinas Sí, 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 sí Pues bueno, ahora nos toca hablar De los traseros, de esas rubias latinas Sí, 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 ese que se mueve Ese trasero que se mueve en la pista Sí, 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 sí Ese trasero Ese trasero que se ve por la calle Se ve por todo sitio Sí, sí, esas rubias latinas Sí, sí, pues vamos a hablar Vamos a hablar de la Paulina Rubio Y de la Jessica Alba Que tienen, que tienen, que tienen Un trasero inconfundible Sí, 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 menudas son las tías Tío Si ves las fotos que tienen esas La Jessica, la Jessica Alba Y la Paulina Rubio Si ves esas fotos Te quedas embobado Y te entra un hambre Te entra un hambre de comer Te entra un hambre de comer Ese trasero Ese trasero de la Jessica Alba De la Paulina Rubio Sí, sí, menudo trasero tienen Y qué cachos fotos tienen en el internet Sí, sí, menudo Menudo, menudo polvo se quiere echar Sí, 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 pues bueno, bueno, bueno Las rubias latinas Pues bueno, vamos a contar Vamos a contar Que una rubia latina Está en la pista Sí, sí, mueve, se mueve Se mueve también con la música Y le parece a esa Jessica Alba Sí, 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 sí Ese trasero Ese trasero de la Jessica Alba Es cojonudo Y el de la Paulina Rubio También Esos dos traseros Que da un canto Que tienes hambre Y tienes ganas de comer Sí, sí, sí Pues bueno, la pista Vamos a darnos un paso Para delante Vamos a darnos un paso Para atrás Porque aquí en la pista hay mujeres que se parecen mucho a esas famosas Sí, sí, esas famosas, esas famosas tan ricas que están bailando en la pista Que son otras personas, pero se parecen un montón Se parecen a un montón a las artistas que conocemos en la televisión donde sea Sí, sí, se parecen un montón a las que están en la pista bailando Y nos ponemos a bailar y bailamos un bailoteo Sí, sí, esta canción se llama Rubias Esta canción se llama Rubias, Rubias, Rubias Porque en este mundo hay muchas rubias Y yo para decir ejemplos, exemplares Me pongo con las rubias latinas Esas rubias latinas que tienen un trasero Tienen un trasero que te entra un hambre que Que no aguantas, no aguantas sin comer Se, se, ese trasero Ese trasero de las rubias latinas Encantan un montón Se, se, y estamos en la pista Estamos en la pista bailando Con todas esas mujeres que se parecen A las famosas Se, se, y miras como bailan y te quedas bien Todas esas rubias Las otras también, pero esta canción se llama Rubias Se llama Rubias, Rubias, Rubias Hasta luego Me llamo D.J. Gartire Vivo en Alemania En Frankfurt Y tengo ganas de comer Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.